¡Buenos días chicas! Es viernes y son las 12 y 5 de la mañana Bueno, comentaros que hoy es que me he levantado muy pronto para ir a desayunar con una amiga que se llama Irama que también es seguidora del canal y bueno, mirad lo que me ha regalado una pulsera super chula de colorines mirad que guay, es preciosa y mirad que chula y nada, pues hemos estado desayunando juntas y nos hemos puesto al día porque hacía un montón que no nos veíamos y súper contenta así que bueno, he llegado a casa ahora mismo y es que como me había levantado así con la correa justa, pues ni había empezado a grabar los vlogs ni nada y me ha dado pena porque me habría gustado que ella saliera también en el canal porque bueno, es seguidora y me habría gustado grabarla pero bueno, es que he salido de casa corriendo y no me he acordado de coger la cámara y bueno, pues ya me he subido aquí al estudio para poner el vídeo del viernes online así que bueno, me voy a poner un ratito a trabajar y pues nos vemos pronto porque hoy tenemos un día muy... con muchas cosas porque esta tarde tenemos entradas para ir a ver un espectáculo que se llama el circo de los horrores que está aquí en Málaga este fin de semana así que bueno, cumplen 10 años de espectáculos y vamos a ir a verlos y tengo muchas ganas porque es un espectáculo chulísimo nosotros estuvimos en el cabaret y luego también estuvimos en The Hole y nos encantó y este estoy segura que también nos va a encantar bueno chicas, pues ya he terminado de subir el vídeo las fotitos de las redes sociales y demás porque yo no sé si habréis visto uno de los vlogs en el que os comenté que los perritos también tienen ya su perfil en Instagram así que si os apetece os dejo por aquí para que le echéis un ojo porque es que salen buenísimos y bueno, pues como he llegado de la calle me he puesto este vestido y no me he cambiado así que me voy a poner fresquita y ya son las 2 del mediodía para hacer el almuerzo que hoy FM Cantero me ha dicho que le apetece porra bueno, aquí la porra es que en unos sitios se llama porra y en otros sitios se llama salmorejo pero yo lo conozco como porra lo que es el gaspacho más espeso y tiene huevo picado y jamón y todas esas cosas así que vamos a almorzar eso hoy y nada, pues vamos al día propiamente dicho chicas, acabo de salir de la ducha y es que son las las 6 de la tarde van a dar y bueno, como os comenté hace un rato bueno, hace un rato, esta mañana nos vamos al circo de los horrores que ahí no puedo grabar así que ya luego os contaré y he estado buscando desde que os grabé el último clip buscando la cámara porque no la encontraba y es que me la había dejado aquí en la habitación debajo de las ropas que me había quitado y no encontraba la cámara así que me voy a arreglar y nos vamos porque eso es a las 7 y son las 6 así que me voy corriendo pues eso ya me he arreglado me he puesto hoy en tonos rosas y en los ojos me apetecía salir de la zona esta de confort que estamos todas metidas que es en tonos súper cálidos rojos y marrones pues hoy estoy intentando evitar eso y me he puesto así como morados rosas y me ha gustado mucho como ha quedado y en los labios llevo el preciosísimo Friend My de los Lindering y me encanta es que es un tono preciosísimo chicas hoy ha sido un día total y absolutamente desastroso para grabar porque hoy he perdido la cámara no la encontraba luego cuando la he encontrado nos tenemos que ir y cuando estaba grabando en el coche pues me he quedado sin batería así que ha sido como muy rollo grabar hoy porque prácticamente no se ha grabado nada pero bueno os voy a contar un poquito que tal el circo de los horrores a Yetus Mons no se puede grabar porque al comenzar la grabación o sea la grabación espero un momentito hay mucho mejor ¿no? bien pues eso que al empezar la actuación pues te avisan de que bueno pues no se puede grabar y demás pero ha estado chulísimo super guay o sea impresionante lo hemos pasado genial son dos horas de espectáculo con 15 minutos de descanso y pues tienen barra incluso y demás y super guay es que lo hemos pasado genial además con espectáculos super sorprendentes son espectáculos de circo uno más actual y otro super típicos pero siempre con el componente en este caso por ejemplo es el circo de los horrores pues con locos yo gusto al entrar allí al recinto estaba como lleno de enfermeras ¿no? y ya ahí claro estás un poco viendo el panorama y tal y ya iba como yo un poco ahí como cagada ¿no? porque digo a ver qué nos van a hacer hoy porque nosotros fuimos al espectáculo de The Hall y había es que tampoco quiero contaros mucho porque bueno si vais para que lo disfrutéis a tope pero yo solo os digo que a Paco le dieron un lametón en la cara ¿vale? entonces sabíamos un poco ya lo que íbamos y en la entrada pues se sabía enfermeras y enfermeros así como locuelos y demás y a mí me han puesto una intención en el culo pero o sea como de broma ¿no? y me he pegado un susto que no voy a y nada la verdad es que es súper súper guay lo he pasado muy bien después cuando ha terminado se ha salido ha empezado a las 7 cuando hemos salido a las 9 nos hemos ido a un rastro cultural una cosa así como un mercadillo cultural en la térmica como ya creo que os lo enseñé en otro blog hace un mes una cosa así y pues también muy guay hemos picado algo por allí porque había ¿cómo se llaman los camiones esos de comida rápida que nunca me acuerdo? los food truck pues eso había food de comida food truck y hemos comido una hamburguesa que se llamaba chivito chivito uruguayo chivito uruguayo y estaba súper bueno y hummus también hemos comido y ya eso estaba allí la pista de patinaje que está súper chula y los puestecillos incluso hoy había un puestecillo que era barbería urbana barbería al aire libre sí súper guay estaba allí cortando el pelo y todo y había corte femenino a 10 euros pero no me he atrevido aunque se veía que el muchacho controlaba pero nada y nada muy guay y luego hemos ido al paseo marítimo del torremolino espera que el filme cantero no lo veis solo le veis los pectorales claro claro esos pectorales y hemos ido a tomar un heladito al paseo marítimo de torremolinos pero hacia fresqui y ya si le sumamos el componente de helado pues muerto de frío ya fue me cantero yo no porque yo soy una bicharraca pero yo soy friolero yo soy friolero y nada y que nos ha pasado ahora cuando hemos llegado a casa que bichito escucho un ruido sí y me he cagado viva me he cagado viva porque yo pensaba yo para mí que lo había escuchado aquí arriba y estábamos abajo en la cocina y digo verás tú que hay alguien en la casa y claro como nosotros le cerramos o sea tenemos como una vergita en las escaleras para que esta gente no suba digo pues se nos han colado arriba y madre mía que susto y FM cantero ha dicho no te preocupe esposa y he cogido un cuchillo de la cocina pero no había nadie menos mal que no no hemos tenido que matar a David hombre no íbamos a matar a nadie supongo que era un un me ha intimidado decir que se ha trabado con una ventana te ve con un cuchillo y sale por la ventana no no maltese a nadie en casa porque buscáis la ruina yo me he cagado viva Romy, ¿tú has escuchado algo? ¿Romedo? ¿Tú has escuchado a alguien? Di Romy ha visto, pasó un gato y eso es lo que le llaman Así que nada Pues eso ha sido el día de hoy Que he grabado súper poquito Pero bueno, pues este es mi resumen Así que nada, nos vamos a dormir Y ya Mañana Dios dirá, ¿no? Nada Hasta mañana Posdata Con el calor empieza a derretirse Mi Máscara de pestañas Y se me pone aquí precioso Y ayer Precisamente Digo, bueno, voy a utilizar una máscara De pestañas waterproof Bueno, me metí en la ducha después de todo el día Y yo no era capaz Humana de quitarme la máscara De pestañas waterproof Era tan maravillosa Que no era capaz Y hoy he dicho, no me la voy a poner Pero mira, ya está aquí como derretida Y no me mola ni un poco Qué dramático Qué dramático es el mundo de una beauty blogger De una beauty blogger, ¿eh? Es que no puede ser Ahora sí Hasta mañana Buenos días Buenos días Buenas chicas Pues es sábado Y son las 12 de la mañana Y aprovecho que estoy aquí en las escaleras Para enseñaros mi nuevo rincón Mirad Mis capturillos Qué monos son Ahí metidos en su invernadero Y el candelabro este Que he metido ahí el ambientador Mirad qué monos Mirad ¿Veis? Es que son chulísimos Mirad Ese puntiagudo Es que no peta, ¿eh? Y este es muy chulo también Este es como una especie de aloe Pero no es aloe Qué guay Por cierto, chicas Aprovecho para preguntaros Porque es que no tengo ni idea Cada cuánto hay que regar Un captur como este Y... Y cuánta cantidad de agua se le echa Porque sé que es poca cantidad Dios mío de mi vida Sé que es poca cantidad Pero no sé Cada cuánto Cada 10 días Una cosa así está bien Así como un chorroncillo de agua Como los riesgos, por favor Bueno, chicas Acabamos de desayunar Y... Bueno, yo estaba viendo vídeos en Youtube Para hacer un... Un tutorial que tengo pendiente Que creo que os va a gustar muchísimo Y aprovecho para comentaros Que F.M. Cantero está ahí Súper emocionado Porque va a empezar a grabar podcast De... O sea, va a grabar como pequeños capítulos Que va a subir a iVoox Y... Bueno, no sabemos todavía cómo va a resultar Porque hoy va a hacer algunas pruebas De sonido y demás Y los va a subir a iVoox No sé... Es la primera vez que tenemos contacto Con los podcasts Así que está súper emocionado Y ya está practicando la voz del locutor La verdad es que a mí también me apetece No sé Quizás participe en alguno con él Y está súper emocionado Tendríais que haberlo escuchado hablar Como si estuviera presentando un programa Nos hemos partido de risa Nos hemos partido de risa Y... Nada Que está viviendo dentro de mi hierbabuena Es que no puede ser ¡Oh! Y ahora no me atrevo a sacarla de ahí Vaya que yo me piqué el bicho ese Porque anoche lo vi purulando por ahí Que es un... Un gusano verde Que no se distingue Y me da mucho miedo Encontrármelo Y que me pique O algo Mirad 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 ¿Veis ahí? Ahí ha hecho como un huevito o algo seguro ¿Veis? Maldito ¿Sabéis que puedo echarle para que ese bicho desaparezca? A ver si lo veo Y os lo enseño Está camuflado porque es del mismo verde Que... Que la planta Y es que da un asquito Anoche estaba en esa hoja de ahí Justo ahí Uy es que nada más de pensar Que me puede picar o algo Me muero de la escoba ya Uy ¿Quién está pidiendo cariño? ¿Qué estás haciendo? Eres un peluche ¡Uy! Dos peluches juntos ¡Los meluches! ¡Uy la peluru! ¡Hola peluru! ¡Hola peluras! ¡Uy! 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 Venga coge la jirafa La jirafa está decapitada Ahora este es el juego ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién os quiere a ustedes? ¡Uy! ¡Son muy chicos! ¡Uy! 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 ¡Uy que chiquitito! Venga unos besitos al hermanito Un besito Tire no le desbocados al hermanito Tire no le desbocados por favor Ya sabemos que está muy tierno y muy rollizo Pero no le desbocados Hombre no En las arrugas perrona ¿Lo ves? En las arrugas ¡Uy! 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 Niño Que está muy precioso Mira, mira, mira Mira cuánto amor ¡Hala! Croquitation Yo puedo estar horas viéndolos jugar Mira Chicas, llevo toda la mañana de costureo Porque tengo este caftán como para ir a la piscina Y me quedaba de aquí súper pegado, ¿no? Entonces lo que he hecho es que le he añadido unas transparencias A los lados ¿Veis? A ver Mirad ¿Veis ahí? Y se queda así Muy vaporoso como dice Femme Cantero Y entonces ahora ya sí estoy súper cómoda ¿Qué os parece? Toda la mañana y ayer por la tarde, ¿eh? Para ponerle dos tiras de... Dos tirillas de estas Pero oye, lo he conseguido ¡Sí! Mira Lleva como 25 costuras Pero ya lo he conseguido Mirad como... ¿Veis? Estoy súper contenta de haberlo conseguido Y lo he hecho con la máquina de coser de Ikea ¿Veis? Me la compré... Pues ahora, lleva un añito así Y la tengo para hacer pues mis pequeños arreglos y demás Y estoy súper contenta con ella Súper contenta Señoras, tengo el almuerzo listo Y aquí no sabéis qué hora es Son las 5 de la tarde ¿Qué os parece? Si es que... No sé cómo lo hacemos, la verdad No lo sé Sí, sí lo sé Nos dejamos ahí llevar y llevar y llevar Bueno, pues hoy vamos a comer Cordero con verduras Mirad Son chuletitas de cordero Con brócol, pimiento y cherry al vapor Es que esto... Así que vamos a disfrutar Y vamos a ver por 13 razones Que está súper mega interesante ¿A que sí, FM Cantero? Lo queremos comentar La serie está muy bien hecha Pero... ¡Cari, tienes que comentar una cosa! Sí, sí, sí Una de las razones por la que estamos comiendo Casi a las 5 de la tarde Es porque he decidido Que mi blog Necosfera Lo he querido pasar también a formato podcast Entonces, he grabado hoy mi primer podcast Y está disponible en iVox ¿Y cómo se llama tu canal? Bueno, eso sería más como... O sea, no es un canal Es en realidad como una radio Sí, es como si fuera un canal de audios en iVox ¿Y cómo se llama tu canal de audios en iVox? Necosfera, como mi blog ¡Qué guay! A mí me ha entrado el gusanillo ¿Sí? Sí Bueno, bueno, bueno Ya veremos por dónde sale esto Y Tyrion también está de acuerdo Tyrion también, ¿verdad, hijo? Él lo escucha Él lo escucha a todas las... Bueno, ¿y tu primer podcast de qué es? Se llama Son realistas las ofertas de empleo Es una crítica de todas esas ofertas que salen Que si puedo pagar unos sueldos Que si no sabes lo que te van a cobrar Que si te hacen siete entrevistas Y luego en el último momento parece que se queda la cosa en nada Pues analizo un poquito eso Vale, un momento Perdón Mucho mejor Sí, ¿no? Así sí Pues eso Yo ya lo he escuchado Y tengo que decir Que me ha parecido Muy interesante Bueno, muchas gracias A ver si también lo escucháis vosotros Y os parece muy interesante Por lo menos interesante Pero si me dejáis comentarios Yo encantado de la vida Claro Bueno Yo no tengo ni mucho menos las reproducciones que tiene Bichito en su canal Pero si cien personas Leen un post mío Con la cantidad de cosas que hay en internet Y la cantidad de cosas que hay interesantes en el día que hacer Y cien personas Sacan tiempo Y leen mi post Yo me maravillo Yo con eso ya vamos Bueno, en este caso ¿Leen o escuchan? O escuchan Bueno, no sé lo que lo escucharán Pero Yo te digo A mí con que me den Un me gusta O alguien me comente Oye, pues He leído tu post Y me ha parecido Súper interesante Pues alguien tenía que haberlo dicho De hecho antes Con eso yo me encanta saberlo Bueno, pues De todos modos Dejaremos en la cajita de información El link directo Al canal De este chico ¿Vale? ¿Pensáis que esto es No sé Normal? Y aquí estamos a 24 grados Pues ya se ha subido encima mía Un chupete a la cara Hasta un ratito con Nuria Ahora conmigo Y así lo tenemos Todo un rato Y si le pudiera No echábamos una manta por encima ¿Verdad que sí, Chironcito? Una manta Uy, 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 Uy Uy, Uy, Uy Y así es Uy, el tire Esto es una paparrucha continua Uy, mira, mira cuánto amor Sí, 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 sí Y no se duerme Lo que quiere es que lo estemos achuchando Que lo estemos coscando Que se le den un besito Esto es lo que él quiere Mira Con la cabeza en cruz Mira con la papita Y los vejitos ¡Es muy chico! ¿Qué te dicen? Tire ¿Qué tire, filla? Quintu es seco su padre Uy ¿Qué tienen ahí? Uy Uy, qué vaya Venga, ama a Cucurruca Uy Uy No, 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 no 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 Ya está Bueno, llevamos un fin de no Bueno, un fin de no Prácticamente una semana Sin salir a andar Ni nada Porque hemos estado esta semana Bastante ocupados Nos han ido saliendo Cosas Y hemos estado bastante Ocupados A ver Así mejor, ¿no? Sí Y bueno Pues hemos decidido Salir a andar un rato Porque son las Bueno, son las 8 ya de la tarde Pero hace calor en la casa Y como ya van Amanece Anochece más tarde Pues Mola salir a andar Pues ya os digo Llevamos toda la semana Haciendo Tuvimos el jueves un evento El miércoles tuvo Paco otro Bueno, un evento Él fue a una charla de sus cosas Que le Que tenía muchas ganas Por la tarde Luego el jueves Fuimos el día entero A un A una conferencia de marketing digital Que fue todo el día Desde por la mañana Hasta Las 8 de la tarde Luego ayer Estuvimos En el circo De los horrores Y entonces No hemos hecho esta semana Prácticamente Nada de deporte Así que bueno Pues Preferíamos Este fin De quedarnos así En casa Tranquilitos Así que vamos a aprovechar Ahora Para salir A andar un rato Movernos un poco Y oxigenarnos Así que Nos vamos Bueno chicas Hoy vais a hacer conmigo La peor cuesta De todo nuestro recorrido La voy a enseñar de lejos Pero veréis ahora Cuando estemos dentro de ella Es esa de ahí ¿La veis? ¿Veis el paso de peatones? Mire Mirad Qué mala leche Bueno Pues La vamos a hacer juntitas Y juntitos Es que tiene muy mala sombra Llevamos 3 kilómetros 76 metros En 20 minutos 20 minutos 20 minutos No Es que son Las 20.57 He dicho 20 minutos En fin Ahí está ya Mirad FM Cantero Ay Dios mío De mi vida Como se nota Que no frena La Ay La verticalidad No puedo Madre mía Madre mía Y una vez que subo Reto superado para mí Es ¿Qué te ha pasado? Un pincho maldito Bueno pues yo ya Cuando subo esa cuesta Nos queda La mitad del recorrido Pues yo cuando subo esa cuesta Es como si ya lo hubiese hecho entero Porque La peor cuesta ¿Qué sí? ¿Cari? ¿El qué? ¿A que esa es la peor cuesta? Sí porque es que es súper empinada Y además que no es que te encuentres vallas llano Y te encuentres esas cuesta Es que ya eso en cuesta es casi un kilómetro antes Sí Hay bastantes cuestas Pero para mí esa es la peor Así que nada Lo peor ya ha pasado Chicas Mirad donde ha llegado el juego perruno hoy Estamos haciendo la cena Ahí está FM Cantero Cortando el pan Estamos haciendo unos bocadillitos Con una tortillita francesa Que lleva huevos del campo De mis padres Y atún Y mientras estaba aquí preparando la tortillita Tyrion estaba dentro de su camita Y tenía un juguetito que ellos tienen Que es como un guante Que venden en Tiger Que es como para hacer teatrillo de manos Y entonces lo vimos porque no tenía relleno Y nos pareció que era un buen juguete para ellos Y lo llamamos San Benito Sí, se llama San Benito Porque recibe las mayores torturas perrunas del mundo Bueno, pues lo tenía Tyrion en su cama Y Romeo ¿Veis? Lo tiene Tyrion Este es el juguete Y entonces Tyrion lo coge Oye, Tyrion No, no le hagas cosas al hermano Entonces Tyrion lo coge Que por cierto Ya tiene un ojo ahí a la viruleta Tyrion lo coge de un sitio Y Romeo Tira de él Y lo arrastra Dentro de la cestilla Por toda la cocina Venga, Romeo Juega otra vez Para que lo vean todas las chicas Uy, qué bonito Uy, niñas Pues ese es el juego perruno Y el pobre San Benito Pues sufriendo ahí constantemente Vente conmigo Ese es el juego perruno A ver si tenemos ocasión de verlo Parece que no Bueno chicas Es bastante Bueno, bastante tarde La una y media de la noche Acabamos de ver la serie Por treinta razones Por trece razones de Netflix Y No voy a hacer No voy a hacer ningún spoiler Pero Me voy con un sabor Agridulce a la cama Así que Bueno, os recomiendo Que la veáis Yo Desde antes de verla Bueno, por los comentarios Que había escuchado Y leído y demás Pensé que la temática Debería ser O sea Debería ser una serie Vista Obligatoriamente O sea Una Obligación social Verla Y sobre todo Verla Con los Adolescentes ¿No? Para Reflexionar con ellos No os voy a decir más nada Pero bueno Os invito a que la veáis Si sois Mayores de edad Y si tenéis Adolescentes Creo que deberían verla Con los adultos Y invitarlos A la reflexión Porque Ya os digo Me llevo un sabor Agridulce a la cama Así que bueno Antes he estado pensando Que esta mañana Me levanté Pensando Que era domingo Pero realmente Hoy es sábado Así que si esta mañana Os dije Que si era domingo Pues error Es que hoy es sábado Y ya Bueno Pues mañana será domingo Ya así que sí Así que nada Os mando un beso Y nos vemos En un ratito Así Buenos días Buenos días Buenos días Con alegría Uh ¿Qué tal amores? Acabo de levantarme de la cama Y son las once y media Y hoy Sí es domingo Uh Uhhh Ay la casa del Del Ahora Ay que miedo Bueno chicas Nos vamos A Ronda Y es que Estaba hablando con mis padres Y me han traído tantas ganas de ir Que me voy Así que nada Nos estamos poniendo Eh Bueno Nos vamos a poner la ropa Porque estoy todavía en pijama Y nos vamos corriendo Corriendo para Ronda Bueno chicas Me he puesto ya El bañador Con este Kaftán Tan molongo Y Llevo El maletín Llamámoslo Maletín blogger ¿Vale? Para dos días Mirad Todos los cables Que tengo en la mesa Mirad Todo de cables Cargadores Sí Básicamente cargadores La memoria Que es donde tengo ahí todo El bullet journal El ordenador La tablet El móvil El watch La cámara con la que estoy grabando Solo para dos días ¿Qué se cuenta? Hola ¿Romeo? Romerito Uy que contento Ellos saben ya que vamos A la calle Vamos al campo ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué te han puesto a darme? Nos vamos Chicas ya estamos en ronda Y mirad Cómo nos han recibido Con Aceitunitas Rebozaditas De la madre Es un don que tiene mi padre Y es que siempre que me pongo a grabar Está chillando No sabemos No chilla por nada Pero chilla Y después de una tarde intensa De cera Al sol Estamos limpiando El coche De la Albi Tú me das cremita Yo te doy cremita Pulir cera Dar cera Uy ahí se ha quedado Un cable fuera Sí Sí Esos que no tienen No tenemos el cacharrito Ten cuidado Mucho Bueno y ahora ¿Qué vas a hacer hijo? Bueno Espérate Venga ahí ¿Cuántos grados haces? 28 grados Y sudadera Aquí más Claro que sí Venga vamos Al cielo con ella Ahí Venga Bueno Buen viaje Bueno Bueno chicas Hemos estado limpiando Alrededor de la piscina Las malas hierbas Para empezar a limpiarla ¿Veis? Porque está aquí Uy es que me da el sol Hecha tapada Para que en el invierno No le entren hojas Y demás Y ya vamos a limpiarla pronto Y alrededor de la piscina Como veis Pues había un montón De hierbas crecidas Y secas Y demás Así que Esta semana Tendremos lista La piscina Para disfrutar Del chilao Que mola un montón Y nada Ya nos vamos Para casa Que hoy me quedo En casa De mis padres Y nada Esta semana Me quedaré aquí No sé cuántos días Pero a disfrutar Un poco Del hogar Familiar Bueno chicas Ya estamos Estamos en casa Y bueno Os iba a decir Que estoy en mi antiguo Habitación Pero no estoy en mi antiguo Habitación Estoy en la cama De mi hermana Que ya tampoco vive aquí Y estar en mi antiguo Y estar en casa Es increíble Me encanta Así que bueno Esta mañana Prácticamente hemos Venido a ronda De Improvisto Y bueno Ya he decidido Quedarme aquí Porque tenía que hacer Unos trámites Unos papeleos Y ya pues me quedo Aquí unos días Y Paco pues se ha vuelto A casa Porque él tiene que trabajar En casa Claro Y nada Estoy súper a gusto Acabo de salir de la ducha Son las diez y media De la noche Así que bueno Pues hemos pasado Un día súper divertido He estado con mi hermana Que se había llevado La cera al campo Nos hemos hecho La cera Hemos liado una Que estoy súper pegajosa Y nada Súper bien Así que bueno Pues doy por finalizado El vlog del fin de semana Y nada más Que os mando Un beso gigantesco Y que nos vemos Muy pronto En un próximo vlog Chao